El pensamiento en la Palabra de Dios Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia de su Espíritu Gracias Dios por su presencia bendita Agradecemos Padre por los amigos y amigas que nos acompañan Los hermanos y hermanas presentes Pero también les damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen A través de la radio, la internet o la televisión Padre querido, rogamos en esta hora Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas con su Palabra Que en esta hora Padre Eterno, el Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna Que no recibamos Palabra de hombre pero La Palabra de Jehová Que vive y permanece para siempre Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu Y entender las cosas espirituales Diríjanos, guíenos y acompáñanos Lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén Durante la semana estamos trabajando con el título La praxis del nombre de Jesús Hoy debemos trabajar con Jesús recupera el derecho Hemos dicho en temas anteriores Que Dios quiere bendecir a sus hijos Dios quiere hacer por sus hijos Lo que ellos no pueden hacer por sí mismos Y Dios determinó hacerlo todo A través de Cristo Jesús Decíamos en el tema anterior Que cuando Dios creó la tierra Entregó el derecho de gobernarla a Adán y Eva Pero ese derecho significaba Que Dios seguía siendo el dueño Adán y Eva solo eran los gerentes de Dios Los administradores de Dios Los que gobernaban la tierra Las decisiones que ellos tomaran Traerían consecuencias a la tierra Lamentablemente tomaron una mala decisión La Biblia dice en el libro de San Lucas Capítulo 4, versículo 6 y 7 Que Satanás le dice a Jesús En el monte de la tentación Que a él le fue entregada La potestad del derecho El dominio de la tierra Y por eso Satanás tienta a Jesús Ofreciéndole esos dominios Esos derechos Ofreciéndole los gobiernos de la tierra En el libro de San Juan Capítulo número 12, versículo 30 Cristo reconoce a Satanás Como el príncipe de este mundo En el capítulo 14, versículo 30 Repite la misma idea Satanás es el príncipe De este mundo de pecado y de maldad Cuando usted lee la Biblia En primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 Dice Y sabemos que somos de Dios Y el mundo entero está bajo el maligno El Señor Jesús expresa El príncipe de este mundo viene Mas no tiene nada en mí En otras palabras Cuando Cristo viene a la tierra Reconoce Que el derecho que Adán tenía Y le pasó a Lucifer Le pasó a Satanás Cristo reconoce que Satanás tenía ese derecho Ahora bien Cristo vino con una misión a la tierra Vino con la misión de recuperar el derecho La palabra potestad Que aparece en los versículos 6 y 7 Específicamente en el número 6 Del capítulo 4 de San Lucas La palabra potestad Exusía significa Derecho Significa poder Significa soberanía Significa La autoridad que me han dado Para gobernar aquí Cuando Cristo paga el precio del pecado Recupera el derecho de la tierra Decíamos en el tema anterior Que Cristo, número 1 Se encarna Número 2 Paga el precio de la redención Y número 3 Tiene la victoria En el Evangelio según San Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Cristo dice Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Toda potestad Exusía Ya Satanás Perdió En el libro de Colosenses Capítulo 2 Versículo 14 y 15 Dice Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros Triunfando sobre ellos Clavándolo en la cruz Y dice que exhibió a los potestades A los principados y potestades Triunfando sobre ellos Clavándolos en la cruz Cristo venció en la cruz Cuando Cristo muere en la cruz Paga el precio del pecado Pero Si Cristo queda muerto en la cruz Entonces la salvación nuestra sería No hubiera ninguna salvación La bendición es que Cristo resucitó Cristo murió Cristo resucitó Y como Cristo resucitó Venció el pecado Venció la maldad Venció al demonio Venció a los demonios Venció al diablo Venció a todo lo que había que vencer Y ahora Porque él vive Nosotros viviremos Ahí En la resurrección de Cristo Jesús Entonces se completa Se conforma Se hace posible Lo que nosotros llamamos Evangelio Es bueno entender Que cuando Cristo conquista el derecho Ahora Con ese derecho En la tierra Conquistado Entonces Le dice a usted Y me dice a mí Que hay Toda salvación En Cristo Jesús Que hay Todo derecho A la salvación En Cristo Jesús Que ahora Él tiene derecho En la tierra Y en el cielo También Cuando el apóstol Pablo Tiene un encuentro Con Cristo Jesús Cuando el apóstol Pablo Pasa tres años En Arabia Aprendiendo de Jesús El apóstol Pablo Recibe el conocimiento Del evangelio Pablo dice Y mi evangelio No viene por asuntos humanos A mí me lo reveló Jesucristo Pero cuando Pablo Viene A Jerusalén Y pasa Quince días Con Pedro Pablo Dice Lo que recibió Y ahí comenzamos Primera de Corintios Capítulo 15 Versículos 3 y 4 ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí comenzamos Primera de Corintios 15 3 y 4 Cristo conquistó El derecho Cristo ganó El derecho Ahora El evangelio Tiene Todo derecho ¿Qué es el evangelio? Dice el versículo 3 Porque primeramente Os he enseñado Lo que asimismo Recibí ¿Qué fue lo que Pablo Recibió de Pedro? El evangelio Por tradición El evangelio Que Cristo legó A los apóstoles ¿Y qué fue lo que recibió? Dice Pablo Que Cristo Murió Por nuestros pecados Conforme A las escrituras Número 1 Y que fue Sepultado Número 2 ¿Y qué dice Número 3? Y que resucitó Al tercer día Conforme A las escrituras ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió Que Cristo Fue sepultado Pero que Cristo Resucitó Yo digo Alabados el nombre de Dios Y como murió Pagó el precio del pecado Y como fue sepultado Pagó el precio del pecado Y como se levantó Pagó y venció Pagando el precio del pecado Yo digo Alabados el nombre de Dios Ahora Cristo Tiene todo derecho Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Y si usted dice Que es un cristiano Tiene que entender Que Cristo Tiene todo derecho Y toda autoridad Necesitamos entender Y comprender Lo que Cristo Ha hecho Para vivir A la altura De lo que Dios Espera que vivamos ¿Sí o no? A ver Esa cena es así Mire que cosa linda Mire que cosa linda Romanos capítulo 8 Vamos rapidito Romanos capítulo 8 Pablo explica en Romano 8 La seguridad La certeza La confirmación De nuestra salvación Dice en el versículo Número 33 ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Y Pablo Responde Dios Es el que justifica Y pregunta ¿Quién es el que Condenará? ¿Y qué dice ahora? Mire la definición Que Pablo hace Del Evangelio ¿Qué dice ahora? Cristo es el que ¿Qué cosa? Murió Más aún El que también Resucitó El que además Está A la diestra De Dios El que también ¿Qué dice? Intercede Por nosotros ¿Triunfó O no triunfó? A ver ¿Triunfó o no triunfó? Sí Nosotros Los cristianos Necesitamos Saber Pero creer En lo que Hablamos Siendo que Cristo ya Conquistó El derecho Siendo que Cristo ganó El derecho Ahora necesitamos Aprender A aprovecharnos De ese derecho La razón Por la que Hay tantas Vidas cristianas Acabadas La razón Por la que Hay tantas Vidas cristianas Sin sentido Es porque No han Entendido No han Comprendido No han Tenido Una experiencia Práctica En relación A lo que Cristo ganó Venció ¿No venció El Señor Jesús? Venció ¿No venció? Entonces ¿Por qué Los cristianos Son tan Tímidos En reclamar Lo que Cristo ya Ganó Toda Potestad Me es Dada En el cielo Y en la tierra Le arrebaté Al enemigo El derecho De gobernar La tierra Las personas Que no se Entregan A Jesús Las personas Que no Someten Su voluntad A Jesús Las personas Que no Reciben A Cristo Como su Señor Entonces Se hacen Esclavos Del otro Señor A mí me gustan Unos versículos Interesantes Que aparecen En Romanos Capítulo 6 Vamos conmigo Romanos Capítulo Número 6 Romanos Capítulo Número 6 Me fascina El libro De Romanos Me encanta El libro De Romanos Me apasiona El libro De Romanos Romanos Capítulo Número 6 Y tengo Tengo la tentación De pasar Un rato Con Romanos Capítulo 6 Pero Tengo que Librarme De esa tentación Porque es apasionante Capítulo 6 ¿Saben que es apasionante? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Murió Cristo o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces Romanos Ahí nos dice Que cuando nosotros Somos bautizados Participamos de la misma experiencia Y eso es glorioso ¿Por qué? Porque mi vida pasada Fue lavada Limpiada Y perdonada Creo que voy a caer En la tentación Versículo 1 Dice el versículo 1 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde Y Pablo responde En ninguna manera ¿Por qué? Lo que hemos muerto Al pecado ¿Cómo? Viviremos aún en él Y ahora dice Pablo ¿O no sabéis Que todos Los que hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte? ¿Y qué dice ahora? Porque somos sepultados Para muerte Somos sepultados Juntamente con él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo resucitó De los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros Andemos ¿Cómo dice? En vida nueva ¿Por qué? Si fuimos plantados Juntamente con él En la semejanza De su muerte Así también Los seremos En la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no Sirvamos más ¿A quién dice? Al pecado Mi pregunta Al ser bautizados ¿Somos bautizados En la muerte De Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí Y al levantarnos Del agua Subir del agua ¿Hemos nacido Hemos nacido ¿Hemos nacido a una vida Nueva? ¿Sí o no? Sí señor ¿Y qué es el evangelio? La muerte La sepultura Y la resurrección De Cristo Jesús Yo digo Alabado es el nombre De Dios Si Dios dice Que me perdonó Si Dios dice Que me lavó Si Dios dice Que me limpió Y empecé Una vida nueva Pues le creo a Dios Y no le creo al diablo ¿Qué dice el diablo? No eso no es así Le digo Bueno Crea lo que te quiere Satanás Yo sigo creyendo Lo que dice El señor Jesús La pregunta es ¿A quién le cree usted? Yo le prefiero Creerle al señor Jesús ¿Pagó el precio O no lo pagó? ¿Lo pagó o no lo pagó? Si Dios dice Que lo pagué Y Cristo está Como ejemplo Vamos a creerle al señor Compadre ¿O no? Si Dios dijo Te perdoné Pues yo creo Que Dios me perdonó Ahora Si usted no le cree A Dios Usted tiene problemas Oiga ¿Podemos leer un versículo Peligroso ahora? ¿Lo podemos leer? A ver ¿Quieren o no quieren El versículo? Mire que cosa linda Mire que cosa linda Primera de Juan A mí me gusta Este testimonio de Dios Y me gusta Porque Juan dice Que es testimonio de Dios Primera de Juan Capítulo número 5 Que los originales Que los originales Bueno Déjenlos originales Tranquilos Déjenme leer este versículo Primera de Juan Capítulo número 5 Mire que cosa linda Dice aquí Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 10 Dice el versículo 10 El que cree en el Hijo De Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Le ha hecho Mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su Hijo Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo De Dios No tiene La vida ¿Quién dio este testimonio? Dios Voy a ser yo Mentiroso a Dios No señor Si Dios dice Que el que tiene a Cristo Tiene la vida Que me den a Cristo Y si tengo a Cristo Tengo la vida Es así O no es así No me venga con el cuento Diga que yo siento Que yo siento Olvídese de sentimiento Compadre Esto es un asunto De principio Jehová dijo Así son las cosas Y así son Y se acabó O no A ver si o no Murió Cristo Lo sepultaron Resucitó Entonces ya pagó La paga del pecado es Y cuál es el regalo de Dios Vida eterna en Cristo Que es su Señor nuestro Conquistó Cristo O no conquistó A mí me gusta una cosa En la Biblia Especialmente En el Evangelio Según San Juan La palabra testimonio Significa Presentar las evidencias O las pruebas A favor de Jesús ¿Qué cosa es testimonio? Presentar las pruebas O las evidencias A favor de Jesús Si Cristo murió Y fue sepultado Y no resucitó Hermano querido Cerramos este negocio Y vámonos Porque esto se acabó Pero resucitó ¿Resucitó o no resucitó? Y entonces veamos Las pruebas De que Cristo resucitó Al ver las pruebas En la Biblia De que resucitó Y las veces Que se apareció Después que resucitó Y con la gente Que habló Y las evidencias De que resucitó A mí eso Me es más que suficiente Para yo saber Que en Cristo Es salvación Y vida eterna A ver si o no Vamos rapidito A la Biblia Me gusta la Biblia Por eso Cuando llegué A la iglesia Tomé una decisión Si la Biblia Lo dice Yo lo creo ¿Qué cosa es? Si la Biblia Lo dice Primera de Corintios Capítulo 15 Comencemos por allí Porque allí comenzamos Primera de Corintios Capítulo 15 Versículos 4 y 5 Después que Cristo Resucitó ¿Se le apareció Alguien? ¿Alguien lo vio? ¿Algunas personas Vieron a Cristo? Si Cristo murió Fue sepultado Y resucitó Entonces Cristo Pagó el precio Del pecado Versículo número 4 Dice el versículo 4 Primera de Corintios Capítulo 15 Y que fue sepultado Y que resucitó ¿Cómo dice? Al tercer día ¿Y qué sigue diciendo? Conforme a las escrituras Y que apareció A Cefas Y después A los doce ¿Quién es Cefas? Simón Pedro ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y tú no se estará inventando eso Predicador San Lucas capítulo 24 Vamos a San Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Versículo 33 34 San Lucas capítulo 24 Versículo 33 Versículo 34 ¿Qué dice el versículo 33? Lucas 24 33 Dice Y levantándose ¿Cómo dice? Y levantándose En la misma hora Volvieron a Jerusalén Y hallaron A los once reunidos Y a los que estaban Con ellos Que decían ¿Qué cosa? Ha resucitado El Señor Verdaderamente ¿Y qué dice? Y ha aparecido ¿A quién? A Simón ¿Resucitó o no resucitó? Sí ¿Vio o no vio a Simón? Sí Número dos El Señor Jesús Se le apareció a María Magdalena San Marcos capítulo 16 Versículo 9 Vamos rapidito A ver si el tiempo nos ayuda Hay tantas cosas lindas Que decían Marcos 16 9 Recuerde que estamos Presentando las evidencias Marcos capítulo 16 Versículo 9 Dice el versículo 9 Habiendo pues Resucitado Jesús Por la mañana El primer día de la semana Apareció ¿Cómo dice? Primeramente A María Magdalena De quien había echado Siete demonios ¿Se apareció o no se apareció? ¿Por qué estamos haciendo esto? En un tribunal Lo que se cree son Las pruebas y las evidencias Se le apareció a Simón Pedro Ahora se le aparece A María Magdalena ¿Son evidencias o no son evidencias? A ver si o no San Juan capítulo 20 Versículo 11 al 17 Relata todo el incidente Hasta el punto Donde María Magdalena Cree que Cristo es el hortelano El que cuida la tumba Y le dice Señor Si tú lo tomaste Y lo llevaste a otro lugar Dime dónde está Que yo me lo llevo Y Cristo le dice María Y se despierta Y dice Rabí Raboni Que traducido es maestro Y entonces María viene a tocar Y le dice no me toque Que aún no he subido a mi padre Voy a mi padre A vuestro padre A mi Dios A vuestro Dios San Juan capítulo 20 Versículo 11 al 17 Evidencias ¿Qué cosas son estas? Evidencias Son pruebas Recuerde Que el final de toda la semana Todo lo que estaremos haciendo Todo lo que estamos estudiando Es para llegar a una sola cosa Y esa sola cosa Es mostrar y demostrar Que está todo hecho Todo resuelto Todo arreglado Todo cumplido Para que las oraciones Que usted haga Sean poderosas Porque Cristo ganó todo poder La mayoría de los cristianos Tienen oraciones deportivas Oraciones sin poder Porque les hace falta El conocimiento De las evidencias De lo que Cristo ganó Y logró Conquistó ¿Conquistó o no conquistó Cristo? Sí A ver, sí o no Sí No es lo mismo Hablar de alguien Que le hablaron Que hablar de alguien Que usted conoce ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted conoce A alguien que conoce A mi esposa Le van a decir Que la esposa El pastor Es una buena mujer Y lo es Pero si usted me pregunta A mi Yo le voy a decir Más de lo que le van a contar Porque Hasta duemos en la cama Con ella misma Usted puede creer eso Cuando usted conoce A alguien Cuando usted vive Con alguien Cuando usted experimenta Con alguien Entonces la vida Tiene sentido Este cristianismo Pobre Y barato Que se ve hoy en día Es porque La gente ha creído En un concepto En una teoría En una doctrina Pero no tiene Una experiencia Con el Cristo vivo ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Oiga ¿Puede leer una cita A la Biblia Que le moleste un poco Porque lo va usted Como muy tranquilo A mí me gusta que se moleste Y cuando la gente Se molesta Pone la cara roja Mira uno así Con los ojos medio atravesados ¿Puede leer una cita Peligrosa a la Biblia? A ver ¿Puedo o no puedo? Sí Isaías capítulo 29 Versículo 13 ¿Por qué hay un cristianismo Tan flojo hoy en día Y la gente está como Tan deportiva Y la vida cristiana Es como una cosa y otra Eso no tiene sentido La vida cristiana Es poderosa Dice la Biblia Dice el apóstol Pablo En Romanos capítulo 1 Versículo 16 Que el evangelio Es que cosa Poder de Dios ¿Dónde está ese poder? Que ese evangelio Que Cristo murió Que Cristo fue sepultado Que Cristo resucitó El que acepta Ese evangelio de poder Entonces Se convierte En una persona Poderosa Pero entonces ¿Por qué esta frialdad Esta dejadez pastor? Mira lo que dice aquí Isaías capítulo 29 Versículo 13 ¿Qué dice? Dice pues el Señor Porque este pueblo Se acerca a mí Con su boca Y con sus labios Me honra ¿Qué dice ahora? Pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí No es más Que un mandamiento De hombre Que le ha sido enseñado ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí No, no, no El evangelio es poder Cristo tiene poder Pablo dijo Yo no le estoy predicando A usted un evangelio Por arte compuesta No, no, no Le estoy predicando El evangelio Con poder Cuando usted Tiene que predicar Este evangelio Y bajar por diferentes lugares E ir a distintas Culturas O sociedades O lo que usted Quiera llamar Y usted ve Como este evangelio Rompe Y destruye fortalezas Y rompe barreras Y atrae personas Usted dice Wow Verdaderamente Este evangelio es poderoso Y yo digo Alabado es el nombre de Dios Ahora Usted no me puede decir a mí Que lo que estamos diciendo No está en la Biblia No me puede decir a mí Que no son evidencias bíblicas ¿Resucitó o no resucitó? ¿Se apareció a la gente O no se le apareció? Sigamos por ese camino Que hay mucho más que decir Jesucristo se le apareció A un grupo de mujeres San Mateo capítulo 28 Versículo 9 y 10 Vamos rapidito San Mateo 28 9 y 10 Estas son las evidencias Que usted tiene que presentar En el tribunal Al enemigo no le gustan Estas evidencias Porque su cerebro Necesita evidencias Para creer Cuando usted lee la Biblia Descubre Que Dios quiere Que crean en él En una forma evidencial No en una forma teórica Y veremos un versículo Un par de versículos Que demuestran Lo que estoy diciendo San Mateo capítulo 28 Versículo 9 y 10 Dice el versículo 9 He aquí Jesús les salió al encuentro Diciendo ¿Qué cosa? Salve Y ellas Acercándose Abrazaron sus pies ¿Y qué dice? Y le adoraron Entonces Jesús les dijo No temáis Ir Dad las nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Y allí Me verán ¿Resucitó O no resucitó? Sí ¿Sí o no? Sí A mí me gusta la Biblia Me gusta la Biblia Me apasiona la Biblia Y si puedo decir esto Puedo decirle Que estoy enamorado De la Biblia ¿Es lindo amar la Biblia? ¿Sí o no? Mientras usted Más ama la Biblia Su vida tiene Más sentido Y más valor Y su vida se hace Más poderosa Cuando usted ama La Biblia Usted puede ver La gloria De Dios Números capítulo Número 14 Números 14 Versículo 11 Mire lo que dice Números 14 11 Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo No me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos? ¿Hizo Dios señales O no hizo señales Para que los israelitas Creyeran? ¿Las hizo o no las hizo? ¿Para qué las hizo? Para que le creyeran ¿Resucitó Cristo O no resucitó? ¿Se apareció a la gente O no se apareció? ¿Para qué lo hizo? Para que creyeran ¿Tenemos esos testimonios? Los tenemos Así que podemos Creer en Cristo Que es nuestro Salvador Y nuestro suficiente Salvador En el libro de San Lucas Capítulo 24 Versículo 13 al 35 Encontramos la experiencia De dos discípulos Que iban para Emaús Lucas 24 13 al 35 Voy a abreviar la historia De estos dos discípulos Cuando usted comienza A leer el capítulo 24 Descubre que estos dos caballeros Esa tarde Iban para Emaús Iban Dice San Lucas Que iban Con los ojos Velados Tenían un velo Me atrevo a pensar Que era el velo De la incredulidad ¿Por qué? Van hablando Acerca de Jesús Dice el relato bíblico Que Jesús se acerca Para caminar con ellos Ellos miran A ese que se le acerca Y el que se le acerca Le pregunta ¿De qué están hablando? Y ellos le preguntan Al que se acerca Diciéndole Que si él es el único Forastero Que no ha sabido La historia de Jesús Ahora ¿Quién fue Que se le acercó? ¿De quién Estaban hablando? ¿Y cómo le llaman A Jesús? Forastero ¿Y cuál es la historia Dice el Señor Jesús? Oh, de Jesús Nazareno Oiga, oiga Que barbaridad Le están diciendo A Jesús La historia de Jesús Y no conocen A Jesús ¿No le parece curioso? ¿Le parece curioso O no le parece curioso? Y comienzan A contarles Y hoy ya El tercer día Sin embargo Dicen ellos Algunas mujeres Han dicho Dicen que resucitó Y Pedro Dicen que resucitó Y hasta vieron Visión de ángeles Que dicen Que él ha resucitado Qué barbaridad ¿Eh? Y entonces Cristo Le dice Ah, insensatos Y duros de corazón En el versículo 27 Cristo le dice Que era necesario Que se cumpliese Todo de esa manera En el versículo 44 Cristo le dice Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que estaba Escrito de él En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Y después Y después que llegan A la casa Y Cristo Hace como que Va a seguir su camino Ellos le insisten Que se quede A cenar con ellos Todavía no saben Quién es Jesús Todavía no Identifican a Jesús Y dice la Biblia Que cuando Cristo Partió el pan Para bendecirlo Entonces Se dieron cuenta Que estaban hablando ¿Con quién? Con Cristo Jesús ¿Había resucitado O no había resucitado? ¿Sí o no? Mi pregunta para usted Si estos eran Discípulos de Jesús Que estaban tan cegados En su incredulidad Que aunque Cristo Caminó con ellos Aunque le explicó La Escritura Aunque llegó hasta su casa Y no lo identificaron Imagínese usted Nosotros a dos mil años De distancia ¿Habrá mucha gente Cristiana que tendrá Cristo cerca Que no saben que está allí? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos entonces Estudiar la Biblia Para que esa neblina Se quite de nuestra mente Para que esa oscuridad Se vaya de nuestra vida Somos tan empeñados En hacer una agenda Somos tan empeñados En hacer nuestro propio programa Que a veces No seguimos El programa de Jesús Somos tan empeñados En creer lo que queremos creer Como esos dos Que iban para Emmaus Que estaban tan convencidos Tan convertidos A la idea de la derrota Que ni viendo a Cristo Lo reconocieron Ni escuchando a Cristo Lo entendieron Y al final De la jornada Por gracia y misericordia Se dieron cuenta Querido o querida Necesitamos Orar más Necesitamos Conectarnos Con el cielo Necesitamos Comprender mejor En qué Hemos creído Y conocer En este tiempo Que vivimos Las cosas Se pondrán difíciles Pero si usted sabe En quién Ha creído Y usted sabe En qué Ha creído Y es capaz De decírselo A otro Difícilmente Su vida Estará sin fruto Cristo Resucitó Cristo Venció Cristo Ganó En el libro De San Marcos Capítulo 16 Versículo 14 Dice Marcos Que Cristo Se apareció A los 11 Recuerde que Judas se perdió San Marcos Capítulo 16 San Marcos Capítulo 16 Versículo 14 Estas son las pruebas O las evidencias Para que podamos Tener oraciones Poderosas Necesitamos Conocer las evidencias Para que Cuando nos arrodillemos A hablar con Dios Cuando nos arrodillemos A predicar Nos arrodillemos A hablar con el Señor Y a pedir alguna cosa Podamos decir Señor Siendo que Cristo Ganó todo el derecho En la tierra Siendo que Cristo Pagó el precio Del pecado Siendo que Cristo Triunfó Siendo que Cristo Ya conquistó Ahora En el nombre De Cristo Señor Le pido Esto, esto Y esto Pregunto San Juan 14, 13, 14 No dijo Cristo Que todo lo que pidamos Al Padre En su nombre No lo dará Lo dijo No lo dijo Entonces presentaré Las pruebas a Jehová Aquí están las pruebas Señor Y yo le pregunto ¿Necesitamos hoy en día Hacer oraciones poderosas O no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan el primer El sermón que predicamos La frase No desmayamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué ha hecho el enemigo Con la gente? Le embotó el entendimiento Le cegó el entendimiento Pero la luz del Evangelio Que está en nosotros Que somos vaso de barro Es tan poderosa Que puede llenar de luz La mente de la gente Para que crean en Cristo Y se entreguen A través del Evangelio ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Estas son las evidencias San Marcos capítulo 16 Versículo 14 ¿Qué dice el versículo 14? Marcos 16, 14 Ellos dijeron Unos San Marcos capítulo 16 San Mateo Marcos capítulo 16 Versículo 14 Marcos 16, 14 ¿Cómo dice el versículo 14? Aquí estamos Finalmente Se apareció ¿A quiénes? A los once mismos Estando ellos Sentados a la mesa Y les reprochó ¿Qué cosa les reprochó? Su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que le habían Visto resucitado Oigan ¿No le parece una barbaridad eso? A ver ¿Le parece o no le parece una barbaridad? ¿Dijo o no dijo Cristo Que resucitaría? ¿Sí o no? Explíqueme Cómo la gente Que estaba más cerca de Él Los once No creían Imagínense ustedes Si eran los once Que estaban cerquitita de Él Imagínense el equipo de nosotros Que está a dos mil años de distancia ¿Entendieron? Por eso cuando encuentro Incredulidad en algún lugar No me sorprende Me motiva a orar más A aclamar más a Dios Para que la luz del Evangelio Ilumine esa mente No me ofende Porque si estos caballeritos Que estaban a tres días de distancia No estaban creyendo Imagínense nosotros Que estamos a dos mil años de distancia ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Miren, déjenme decirle Esto de cristianismo No es un asunto de un club social Esto es un asunto de vida o muerte Este negocio Que si usted no tiene a Cristo Eso lo llevó el diablo Usted está perdido, compadre Es que la vida está en Cristo Jesús Dejémonos de cuentos Esto hay que ponerlo claro Dejémonos de religiosidad Y vámonos al cristianismo Cristianismo significa O un cristiano es El que conoce y ama a Cristo Usted no puede amar A quien usted no conoce Y si ama a quien no conoce Usted no está bien de la cabeza Oh no A ver si o no ¿Cómo usted puede amar a quien no conoce? San Lucas capítulo 24 Versículo 36 en adelante Me gusta la Biblia Me da evidencias Es la razón por la que acepté a Cristo La razón por la que soy cristiano Es la razón por la que me fascina predicar Me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo La Biblia Las palabras de la Biblia La Biblia describiendo Lo que debemos creer Yo pregunto ¿Ganó Cristo o no ganó? ¿Conquistó o no conquistó? ¿Murió o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces levante la cabeza Cuando usted se arrodille a orar Se arrodille a orar Con la convicción De que Dios lo está escuchando Que Cristo conquistó Y usted puede pedir lo que le dé la gana Compadre Claro Pida como conviene Deje de estar pidiendo bobería Pida cosas Hay tres cosas que la gente tiene pendientes Número uno La necesidad Número dos El deseo Número tres El capricho ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Déjese de deseo y de capricho con el Señor Vamos con la necesidad Explíqueme ¿Bien? Una necesidad Que usted necesita Desayunarse por la mañana ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues si usted tiene lo que necesita Para desayunarse en su casa Pues desayunarse tranquilo en su casa Ah no Yo tengo el deseo De ir a IHOP Perdón Aquí no hay esa cuestión De IHOP ¿Verdad que no? Ok, cambio la cuestión Bueno Al restaurante de la esquina Que tiene un desayuno muy bueno Porque usted no quiere comerse Lo que tiene en la casa O sea Usted tiene el deseo De gastar un dinero Que no tiene que gastar Eso es un deseo Capricho Ay no Yo quisiera hoy Desayunar en el restaurante Que está allá arriba En la torre Y yo no sé cómo El restaurante fino Que cuesta un ojo Desayunarse ahí Gastar un dineral Eso es un capricho Papá dice Mira mi negro Ni deseo ni capricho Yo te resuelvo la necesidad ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Es una necesidad Desayunar? Entonces vamos con la necesidad Cristo resolvió La necesidad De la salvación Y Cristo suple Nuestras necesidades San Lucas capítulo 24 Versículo 36 En adelante Mira lo que dice Uf Lo que dice el versículo 36 ¿Qué dice el versículo 36? Mientras ellos Aún hablaban De estas cosas Aquellos dos que iban Para Emmaus Ahora vienen de regreso Jesús se puso En medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Aquellos vinieron Corriendo de la noche Llegaron Y se reunieron Con los discípulos Y le dijeron Hemos visto al maestro Ha resucitado Y le dice entonces Dice el versículo 37 Entonces Espantados y atemorizados Pensaban que veían Espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón Estos pensamientos Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque Un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis que yo tengo Y diciendo esto Les mostró Las manos Y los pies Y como todavía Ellos De gozo No lo creían Y estaban Maravillados Les dijo ¿Tenéis aquí Algo de comer? Entonces Le dieron Parte de un pez Asado Y un panal De miel Y él lo tomó Y comió Delante De ellos Pregunto ¿Comió O no Comió? ¿Es una evidencia O no es una evidencia? ¿Resucitó O no resucitó? Alabado sea el nombre De Dios San Juan Capítulo 20 Versículo 19 San Juan Capítulo 20 Versículo 19 En adelante Estas evidencias Te dicen Que puede orar Con toda confianza Que puede orar Con todo poder San Juan Capítulo 20 Versículo 19 Dice el versículo 19 Cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero De la semana Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo ¿Qué cosa? Paz A vosotros ¿Cómo estaba la puerta? Cerrada ¿Quién entró Con la puerta cerrada? Y ahora Mire que cosa linda Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Y diciendo Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibir ¿Qué dice? Recibir El Espíritu Santo Y allí dice Cristo A quienes Retuviesen los pecados Les serán remitidos A quienes Se los retuvieran Les serán retenidos Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dídimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron Pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viere En sus manos La señal De los clavos Y me tiere Mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiere Mi dedo Mi mano En su costado No creeré Una pregunta ¿No era este Tomás Uno de los doce apóstoles? ¿Y por qué era tan incrédulo? Perdone lo que voy a decir ahora Pero este tipo Tiene que estar loco Porque ¿Cómo que si no viere? Y si no tocar ¿No prometió Cristo Que resucitaría? ¿Resucitó o no resucitó? Y oiga lo que sigue diciendo la Biblia Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió y dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo ¿Por qué has visto Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron ¿Y qué cosa dice? Y creyeron Y creyeron Yo le hago una pregunta ¿Lo tocaron o no lo tocaron? ¿Lo palparon o no lo palparon? ¿Comió o no comió? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces si resucitó Y resucitó Levante la cabeza compadre Usted puede pedir y orar a Dios Con todo el derecho Que Cristo ganó No importa cuál sea la circunstancia No importa cuál sea el problema Cristo venció Y venció para usted Y venció para mí ¿Es lindo o no es lindo? A ver si o no No tenga ningún temor De entregarse a Cristo Ya Cristo conquistó En el libro de San Juan Capítulo 21 Versículo 1 al 14 Cristo se acerca a los discípulos Cuando están pescando En el mar de Tiberias Allí Cristo se aparece Y come con ellos Y le prepara Trae pan Y le prepara un pescado Y allí comen juntos San Juan capítulo 21 Versículo 1 al 14 En Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 5 al 8 Mire lo que Pablo dice Primera de Corintios 15 Versículo 5 al 8 Mire a quiénes Se le apareció Cristo también Usted no me puede decir a mí Que lo que estoy presentando No son evidencias Usted no me puede decir a mí Que lo que estoy presentando No son pruebas Y estas pruebas En un tribunal Ante el cielo Ante el Rey del Universo Ante Dios Dicen claramente Es así Si usted los cree O las cree Alabado sea Dios Si usted no las cree Ay mamá Capítulo 15 Versículo 5 al 8 ¿Qué dice el versículo 5? Y que apareció a Cefas A Pedro Y después a los doce Después apareció a más de ¿Cuánta gente dice? Quinientos hermanos A la vez De los cuales Muchos viven aún Y otros ya duermen ¿Conoció Pablo a esa gente O no la conoció? Dice Muchas de esa gente Todas viven Otras ya se murieron Pero hay gente de esa Que está viva Que yo los conozco Lo vieron cuando se fue Lo vieron resucitado Y dice ahora El versículo siguiente Después apareció a Jacobo ¿Cuál era ese Jacobo? El hermano de Jesús Jacobo y Judas Eran hermanos de Jesús Y nunca aceptaron a Jesús Hasta después que Jesús Se murió y se fue Y resucitó Resucitó y se fue Y después que resucitó Jesús se le apareció A su hermano Jacobo Y entonces Jacobo Aceptó a Jesús Y escribió el libro Que se llama Santiago En el libro de Santiago En el capítulo 15 Del libro de los hechos Aparece Jacobo Como uno de los dirigentes De la iglesia Dice aquí Que se le apareció Cristo a su hermano Jacobo ¿O no lo dice? A ver si o no Mire que cosa linda Ahora dice Después apareció a Jacobo Después a todos Los apóstoles Y dice Pablo Y al último De todos Como a un abortivo Me apareció A mí Que cosa linda Habló Cristo con Pablo Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 22 Hechos capítulo 26 Cristo se apareció A Pablo Queridos y queridas ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Cristo? A ver si o no A mí me gusta Cristo Por una cosa Entre tantísima Y es que mientras usted Más lo conoce Más lo ama Y mientras más lo conoce Hay un poder Hay un poder que no es humano El poder del Espíritu Santo Que se llena Llena su corazón Y hay un entusiasmo En la vida suya Que nada lo puede apagar Yo no concibo La vida cristiana Apagada En mi mente No me cabe Un cristianismo Apagado No, 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 no Cuando el Espíritu Santo Toma tu vida Enciende todo Y revoluciona todo Transforma y cambia todo Esa vida tímida Cristiana tímida Yo digo ¿Dónde andará el Espíritu? Pero compadre Cuando usted le pone en fuego Ya usted no puede estar tranquilo ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si a usted le prende en fuego Usted tiene que moverse Compadre Usted no se va a quedar tranquilo Y si no pruebe Lo meta un dedo en la candela Para que vea Que no se está tranquilo Que cosa linda mamá Bueno, ya hay que terminar el tiempo Se nos acabó ¿Qué es el Evangelio? Número uno El Evangelio es Que Cristo murió Que Cristo fue sepultado Pero Cristo, ¿qué cosa? Resucitó Mire, mire Cuando usted estudia la Biblia Todos los discursos de Pedro Descubre que en la gran mayoría de esos discursos Pedro todo lo que predica es acerca de La muerte y la resurrección de Jesús Cuando usted estudia los discursos de Pablo Pablo centra casi todos sus discursos acerca de La muerte y la resurrección de Jesús Y cuando Pedro presenta en Hechos capítulo 2 El testimonio en Pentecostés Mire usted las evidencias que plantea Y me gusta porque aquí hay algo fundamental Profundo y poderoso ¿Estamos listos para terminar allí? Hechos capítulo 2 Vamos rapidito Mire que cosa linda Hechos capítulo número 2 La Biblia es un manantial La Biblia es lo más hermoso que nos ha podido pasar Hechos capítulo 2 Versículo 29 Dice el versículo 29 Hechos 2 Varones hermanos Se os puede decir libremente del patriarca David Que murió y fue sepultado Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Pero Siendo profeta Y sabiendo Que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia En cuanto a la carne Levantaría al Cristo Para que se sentase en su trono Viéndolo antes Habló de la resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada en el Hades Ni su carne vio corrupción Dice ahora Pablo Dice ahora Pedro A este Jesús ¿Qué cosa dice? Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros somos ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? Testigos ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí o no? Sí ¿Hablaron con él o no hablaron con él? Somos testigos Nosotros sabemos que resucitó Lo vimos Estuvimos con él Comimos con él Y vimos cuando se fue Y 500 personas estaban allí con nosotros Así que Dice Pedro Exaltado por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Porque David No subió a los cielos Pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Y dice Pedro Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Mi pregunta ¿Está citando Pedro A David Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí El Salmo 110 Versículo 1 David Escribe Acerca del Mesías Y dice Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que pongas tus enemigos Por estrado de tus pies Mire usted ahora Como el Señor Jesús Toma Esa referencia Del Salmo 110 Versículo 1 Para decir y mostrar Y demostrar Que él tiene todo el poder Igual que el Padre Tanta autoridad Como el Padre Y está sentado arriba Al mismo nivel que el Padre Mire que cosa linda Y con esto terminamos San Mateo capítulo 22 Queridos Podemos orar Con toda confianza Con toda autoridad Con todo derecho Porque Cristo lo ganó San Mateo capítulo 22 Versículo 41 Dice el versículo 41 Y estando juntos Los fariseos Jesús les preguntó Diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quien es Hijo? Le dijeron De David Él les dijo Pues ¿Cómo David En el Espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Pues Si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía Responder palabra Ni osó Alguno Desde aquel día Preguntarle Más Como diría Cantinfla La moraleja joven Romanos capítulo 8 Aquí comenzamos Aquí terminamos Romanos capítulo 8 Mire que cosa linda ¿Triunfó Cristo o no triunfó? Romanos capítulo 8 Versículo 32 En adelante Mire que belleza Cerramos aquí Con broche de oro Dice el 32 El que no es catimonia Su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo? No nos dará juntamente Con él todas las cosas Y ahora pregunta Pablo ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además ¿Qué dice ahora? Está a la diestra de Dios El que también Intercede Por nosotros Y yo digo Alabados en nombre de Dios ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces usted tiene Toda libertad Y puede tener Toda confianza Que al decidir Entregarse a Cristo Está siendo la mejor De todas las decisiones De su vida Entréguele Su vida A Cristo Y él conservará Esa vida Para la eternidad Y si muere No morirá Para siempre Porque los muertos En Cristo Resucitarán Primero ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es evidente o no es evidente? A ver si o no Yo digo Alabados en nombre de Dios ¿Conquistó el derecho O no lo conquistó? ¿Sí? ¿Pagó el precio O no lo pagó? Entonces levante la frente En alto Y diga Yo soy un hijo Del Dios Altísimo Yo acepté a Cristo Como mi único Y suficiente Salvador Entonces se puede vivir Tranquilo y en paz Mi paz Os doy Mi paz Os dejo No como el mundo La da Yo os la doy En el mundo Tendré esa aflicción Más confiado Yo he vencido al mundo ¿Lo dijo Cristo ¿O no lo dijo? Termino con esta pregunta ¿Podemos entonces Descansar en la paz de Cristo? Sí ¿Podemos entonces Creer en lo que Dios Ha provisto a través de Cristo? Sí ¿Podemos estar seguro Que tenemos derecho De orar en nombre de Cristo Para recibir las bendiciones? Sí ¿Haga nadie Ha conquistado Dios El derecho de esta tierra A través de Cristo? Sí Ahora Dios sigue siendo El dueño Y ahora Cristo es Dueño Creador Y el que conquistó De nuevo El derecho en la tierra Y nosotros somos de Cristo Yo digo Alabados en nombre de Dios ¿Qué le parece Si nos colocamos en pie Para terminar con una oración? Mi corazón se llena De alegría y de gozo Porque desde el sábado Hay personas Que se me han estado acercando Y me han estado diciendo Que han tomado la decisión De entregarse a Cristo Hace años Tuve una experiencia hermosa Con el Señor Y me pidió Que predicara el Evangelio Y que fuera por todo el mundo A recoger a sus ovejas Y me llena de gozo Cuando voy Cada semana Cada dos semanas A veces paso Un mes completo Viajando Una vez llegué A mi casa Por un día Tenía Tanta 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 hambre De ver mi familia Había pasado Veintinueve días Predicando en un lugar Y tenía que ir A otro lugar Llegué por un día A mi casa Llegué esa tarde Pasé esa noche Con mi familia Y al día siguiente En la tarde Tuve que irme A otro lugar Pero vi mi familia Por una noche Yo sé que el Señor Pronto volverá Y estaré con mi familia Por la eternidad En el reino de los cielos Pero yo sé Pero yo sé que Dios Anda buscando Sus ovejas Es posible Que aquí Hayan ovejas Del Señor El hecho De que estén aquí Me dice que sí Y a los que nos siguen A través de la internet No dudo Que haya muchas ovejas Allá también A los que nos siguen A través de Alfa Televisión Sé que hay muchas ovejas Que Dios está recogiendo Cristo dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y la conocen Y que cosa hacen Y me siguen Mire Si usted es oveja Del Señor Y ha decidido Seguirle Levante la mano Conmigo Y terminemos Con una oración Al levantar la mano Usted dice Bueno Yo no sé si era o no era Pero yo quiero ser Oveja del Señor Levante su mano Yo quiero ser Una oveja del Señor Levante la mano Yo sé que soy oveja Del Señor Levante la mano Así que todo lo que son Ovejas del Señor Levante la mano Y terminemos Con una oración Padre amado Gracias Por darnos a Jesús Gracias Dios Por su palabra Gracias Señor Por llamarnos Para ser ovejas De su rebaño Padre amado Padre santo Padre querido Gracias Por las pruebas Y las evidencias Que tenemos De que Cristo Pagó el precio Del pecado Conquistó El derecho Sobre la tierra Y ahora Con toda confianza Podemos entregarnos A Él Para alcanzar así Salvación y vida eterna Dios Nos entregamos A Cristo Dios Le damos Todo el derecho Sobre nuestra vida Dios Que reconocemos A Cristo Como nuestro Señor Como nuestro dueño Como nuestro Salvador Perdónenos Dios Por haber estado Tanto tiempo Tan lejos Perdónenos Dios Por haber sido cristianos Tan flojos Perdónenos Dios Por no ser cristianos Más fervientes Y fervorosos Despiértenos Padre Antes que sea demasiado tarde Que su Espíritu Toma el control De nuestra mente De nuestra voluntad De nuestra conciencia Que su Espíritu Nos cambie Y nos transforme Señor Que nuestra vida Sea un testimonio Vivo y poderoso Para que otros Se entreguen Y acepten a Cristo Como su Salvador En su mano santa Nos entregamos Señor Y le aceptamos Con nuestro único Y suficiente Salvador Lo pedimos Padre Eterno En el nombre de Jesús Amén Señor Que Dios les bendiga